Desde el inicio de la convención me he opuesto firmemente a la política identitaria representada acá principalmente por el indigenismo de los escaños reservados. Las críticas nos hicieron esperar. Cualquier aproximación que no sea paternalista hacia quienes se definen como históricamente excluidos, cualquier crítica a la retórica victimista con que algunos justifican la demanda de privilegios que postulan como derechos, es calificada de racista. Algunos creyeron, en mi opinión con ingenuidad, que la aspiración de estos grupos era de mayor integración y participación, pero no ha quedado suficientemente demostrado que tiene un alcance mucho mayor. Me limitaré, por tanto, a repetir lo que vengo diciendo hace meses, ahora con indiscutible evidencia a mi favor. Lo primero, quienes hablan acá en nombre de los pueblos indígenas no tienen de derecho ni fundamento para rogarse esa representación. Representan a quienes votaron por ellos menos del 20% del padrón indígena. Esto es tan evidente como relevante si es que hay todavía ánimo de enmendar el rumbo, porque seamos claros, si insisten en transitar por el camino que han tomado, esta no será la constitución de la República de Chile, ni la de los pueblos indígenas, sino la constitución de los indigenistas. Un grupo de interés radicalizado, sobre representado e incluso ajeno a las necesidades que los propios indígenas manifiestan como primordiales, como lo es la posibilidad de acceder a una mejor educación, tener mayores oportunidades laborales, o en el caso de la Araucanía, la de poseer la tierra en modalidad de propiedad individual y no colectiva. Urgencia, desatendida acá, por quienes se presentan como supuestos representantes de los Mapuches. El indigenismo es una marca comercial, la denominación de fantasía de un grupo de interés, como cualquier otro, con un proyecto político que excluye a los indígenas que no sean afines a él, y que considera también a europeos que vienen a realizar sus fantasías delirantes de buen salvaje. Hay indigenistas de Sudamérica, bolivianos, por ejemplo, que podrían obtener una salida al mar, de parte de quienes serían empoderados por este texto constitucional en caso de aprobarse. Por militantes del Partido Comunista y de otros grupos extremos. De hecho, hace pocos días, veíamos al convencional comunista, Marco Barraza, celebrar en un sentido abrazo con la Marche Lincolnado la aprobación de varias normas. Es coherente, además, con el hecho de que en 2017, el mismo Barraza, mientras fuera ministro de Desarrollo Social, impulsara la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. En definitiva, estamos hablando de la organización de un grupo que se gestó hace años y encontró en la convención una instancia para darle cauce a sus pretensiones. Este proyecto, sin embargo, no es chileno. Es parte de la Agenda 2030 de la ONU. Y no lo invento yo, ustedes mismos lo han dicho expresamente, sin ir más lejos, ayer varias veces en la Comisión de Derechos Fundamentales. Repito, este proyecto que se ha materializado en la convención no es chileno, es parte de la Agenda 2030 de la ONU. Y si hay dudas, solo añadir que este órgano firmó un convenio con la misma ONU, sin consulta de nadie cuando recién nos instalábamos. No estoy especulando, consta. ¿Y a qué aspira esta agenda? Lograr un nuevo orden mundial, globalista, una organización política de los países, diferente a la que existe y que requiere, para su realización, del debilitamiento de la identidad nacional. El ecologismo, el feminismo, el indigenismo, la inmigración descontrolada, forman parte de esta agenda. Por eso el uso de una lengua que nadie entiende en un espacio común, el ingreso de traductores al hemiciclo, la reiteración en el uso de expresiones como deuda histórica o grupos históricamente excluidos, naciones preexistentes, no son casuales ni inocuas. Tampoco son meramente descriptivas, tienen una intencionalidad política clara. La cosmovisión, la medicina central, la particular relación de estos pueblos con los recursos naturales, en fin, hay una idealización permanente que nadie se atreve a discutir, pero que es mentirosa. Y en mi opinión queda el descubierto por la imprecisión y vaguedad de todos estos clichés. El 80% de los chilenos que votó a prueba, estoy segura, no pedía ni esperaba esto. Nadie habló de la constitución barraza lincolnado o del proceso constituyente comunista indigenista. Nadie dijo que la principal reforma del sistema judicial consistiría en la creación de un sistema paralelo para indigenistas o que la autonomía en las regiones sería una autonomía donde ellos tendrían el control absoluto con la facultad de incidir de manera determinante en todo lo que estimen que les afecta. Esta es la expresión literal de la norma. Con cupos asegurados también que les darán de nuevo una sobre representación. Al menos 11 de las normas que votaremos hoy añaden privilegio para este grupo de presión, así como en ninguna, ninguna, se hace referencia a la igualdad de derechos entre chilenos. La verdad es que yo creo que nadie pensó que la nueva constitución iba a abolir el artículo 1 de la constitución actual que dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Oponerse al indigenismo no es un capricho. No responde tampoco a una dimadversión personal. Ha sido mi respuesta racional a lo que percibí desde el comienzo como un intento por sentar las bases de una nueva forma de fascismo, el fascismo indigenista. Para terminar, tengo una propuesta concreta que hacerles, compañeros convencionales. Los invito a que nos sometamos todos a un estudio de ADN para determinar si hay alguno, solo uno de nosotros que no sea mestizo. Porque si es así, habría que reconocer que no hay espacio para divisiones odiosas, racistas, segregadoras y, por supuesto, comercialmente rentables que pretende el indigenismo que ustedes proponen. Enviaré formalmente esta solicitud a la mesa directiva. Así como dice la Teresa Marinovich que nosotros lo abrazamos con los comunistas, yo puedo abrazarme con cualquiera. Yo no tengo jefe ni patrono aquí para poder decirle si puedo hacer una cosa o no puedo hacer. Deja de hablarles a ella, señora Marinovich. A la Machi Lincolnao, quiero señalarle que respeto plenamente su derecho de abrazar a quien quiera, que no entiendo ese abrazo como una relación superior subalterno, sino simplemente como señal de alianza, que es lo que yo dije en mi discurso. Muchas gracias. 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 Gracias.